Hola, en este video mi equipo conformado por Diego Luz, Aranzalo Jambio, Alexi Albertos y yo, Nicole Escalante, hablaremos de la obra de Susan Sontag y el capítulo del libro Contra la Interpretación, El Artista como Sufridor Ejemplar. Susan Sontag fue una escritora, novelista, filósofa y ensayista estadounidense nacida en 1933. Además, fue profesora, directora de cine y guionista. Fue una de las intelectuales más influyentes de su época, pues exploraba la distancia que hay entre la realidad humana, cultural, artística y nuestra interpretación de esta realidad. Contra la Interpretación es su primera colección de ensayos, publicado por primera vez en 1966. Los ensayos aquí reunidos fueron producidos desde 1961 a 1965. Incluye textos sobre la ciencia ficción, el cine, el psicoanálisis y el pensamiento religioso contemporáneo. En este capítulo del artista como sufridor ejemplar, Susan se enfoca en la obra de César Pavese, quien fue un escritor de origen italiano nacido en Santo Estefano en el año de 1908. A lo largo de su vida experimenta numerosas pérdidas, entre ellas la de su padre cuando era niño y posteriormente de sus amigos. Estas tragedias serán abordadas más a fondo a continuación. En su etapa universitaria es donde él se interesa por la literatura norteamericana y también comienza a dedicarse a la enseñanza del inglés. Y bien, ¿a qué se refiere la idea del artista como sufridor ejemplar? Bueno, Susan menciona que para la conciencia moderna el artista es el sufridor ejemplar y el escritor es el más capaz para expresar dicho sufrimiento. Como había mencionado anteriormente, Susan se basa en la vida y obra de César Pavese para explicar esta idea. Se centra en su diario, el cual para Susan es material bruto, donde el autor de primera mano nos muestra su alma desnuda. Esto representando una especie de sacrificio para el público moderno. Susan lo compara con los sacrificios que se llevaban a cabo en las épocas de fe religiosa. Por lo tanto, el diario nos presenta el alma del escritor. ¿Y por qué nos interesa el alma del escritor? El diario no es de nuestro interés por el autor en sí. Su importancia radica en la preocupación moderna por la psicología, la cual fue un legado de la introspección por San Pablo y por San Agustín. La introspección consiste en el ejercicio que realizamos de observar nuestro interior y de identificar qué es lo que nos construye como personas. Al ejecutar esta introspección es cuando se descubre el yo y se asimila el descubrimiento de un yo que sufre. Quienes poseen esta capacidad de introspección son los artistas y, por ende, Susan denomina al escritor como el sufridor ejemplar. ¿Y bien, cómo es que se actúa con respecto al sufrimiento? Pues Susan describe tres técnicas. La primera, la literatura, mediante la cual el artista expresa su sufrimiento. Después, el aislamiento. Con ayuda de este, el artista buscaría inspirarse y lograr perfeccionar su arte. Por último, el suicidio, el cual es el último recurso al cual puede recurrir el artista para terminar con su sufrimiento. Pavese, como escritor, se ocupa principalmente en abordar los temas en el diario desde el suicidio, que se encuentra en casi cada página del diario y el amor romántico como fracaso erótico. Pavese suele mostrarse atormentado con su desesperanza en el amor, confesando así su propia incapacidad para amar o proporcionar satisfacción sexual. Él nunca se casó, y en su diario relata una serie de prolongadas relaciones y experiencias en las que fue parte, pero estas solo son relatadas desde el momento en el que en ellas hubo complicaciones o cuando ya habían fracasado. Y de hecho, las mujeres a las que se refieren nunca fueron descritas y los hechos de la relación no son realmente mencionados. En los últimos meses de su vida, mientras él estaba en una de sus muy desafortunadas relaciones con una actriz norteamericana, él le escribe No nos matamos por amor a una mujer. Nos matamos porque un amor, cualquier amor, nos revela en nuestra desnudez, miseria, nada. En el fondo, ¿acaso no hemos apresado el vuelo, esa extraordinaria aventura? Esta cosa inesperada y fascinante, para volver a lanzarme sobre mi viejo pensamiento, sobre mi antigua tentación, para tener un pretexto, para pensar de nuevo en eso. Amor y muerte. Esto es un arquetipo ancestral. Mostrando así a Pavese con su fascinación por el amor y la muerte. Es así que Pavese redescubre que el amor es una ficción esencial. No es que el amor en ocasiones comete errores, sino que, esencialmente, el amor es el error. Susan piensa que el moderno culto al amor expresa la preocupación central y peculiarmente moderna por la pérdida del sentimiento. Ella señala cómo en la actualidad nosotros rechazamos el cristianismo, pero a pesar de esto estamos confinados a una sensibilidad generalizada, que nos fue heredada de esta tradición religiosa. Pavese pide que se le sea concedida la fortaleza necesaria para llevar a cabo una vida de aislamiento y soledad. Citando sus palabras. Única regla heroica. Estar solos, solos, solos. Esta encaja totalmente con este respecto a la incapacidad de sentir. Otro ejemplo de esto son sus observaciones ante la ausencia de su mejor amigo. León Ginzburg, que fue torturado hasta la muerte en el año de 1940 por los fascistas. Precisamente aquí es donde aparece el culto moderno del amor, ya que es la principal manera de probar la solidez de nuestros sentimientos, ante los cuales nos descubrimos deficientes. Nuestra concepción del amor es diferente a la que se tenía para los antiguos griegos y orientales. Nuestra concepción moderna del amor, a pesar de esto, es una prolongación del espíritu del cristianismo. Tomamos el cristianismo desde sus inicios, con San Pablo, la religión romántica. Este culto al amor en Occidente es un aspecto del culto del sufrimiento, el cual es considerado como un supremo símbolo de seriedad. Y a pesar de que con los antiguos hebreos, griegos y orientales no encontramos la misma valoración del amor, ya que tampoco encontramos la misma valoración positiva del sufrimiento como ellos lo tienen. El sufrimiento no era el sello de seriedad, por el contrario, la seriedad medía por la capacidad personal de invadir o trascender ese castigo del sufrimiento. Era la habilidad personal para conseguir la tranquilidad y equilibrio a pesar de éste. En cambio, la sensibilidad que nosotros hemos heredado se identifica con la espiritualidad y la seriedad, a pesar del sufrimiento. Susan hace la referencia a que ha estado de moda espiritualmente en estos últimos dos mil años el dolor entre los cristianos y judíos. Por tanto, no se sobrevalora el amor, sino el sufrimiento, precisamente estos méritos y los beneficios que se obtienen a partir de éste. Y a modo de cierre y con la conclusión de Susan, decimos que gracias a esta contribución moderna, de esta sensibilidad cristiana, se ha logrado descubrir una elaboración de obras de arte y aventura del amor sexual, que podemos decir son las dos fuentes de sufrimiento más exquisitas. Y es eso mismo lo que se busca en el diario de un escritor. Todo esto lo encontramos con Pabes, ya que nos lo proporciona en gran abundancia. Por último, decidimos también incorporar un pequeño poema del trabajo de Pabes. Al revisar una recopilación de poemas, este fue uno de los que más llamó nuestra atención, porque fue escrito en el mismo año de su muerte. Fue uno de sus últimos poemas y se dice que lo escribió tras una ruptura amorosa con una actriz estadounidense, y que al poco tiempo decidió suicidarse. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una palabra hueca, un grito ahogado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando a solas te inclinas hacia el espejo. Oh querida esperanza, ese día también sabremos que eres la vida y la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como mirar en el espejo, asomarse un rostro muerto, como escuchar un labio cerrado. Nos hundiremos en el remolino. Mudos. Como segunda lección dentro de lo que abordamos en el libro de Susan Sontag, mi equipo y yo decidimos escoger el capítulo de Simone Weil. Y pues para dar un poco de contexto, Simone Weil nació en París el 3 de febrero de 1909, en el seno de una familia judía. Fue una filósofa, profesora, escritora, poeta, sindicalista, traductora y miembro de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Dejó abundantes escritos filosóficos, políticos y místicos. Finalmente, fallece en 1943 a causa de tuberculosis. En este capítulo, Simone es un ejemplo de que no tenemos que compartir las ideas de un escritor para que disfrutemos de su trabajo. Por ejemplo, en el caso de ella, no es necesario compartir su relación con la Iglesia Católica, ni de aceptar su teología agnóstica, ni de estar de acuerdo con su odio injusto por la civilización romana y los judíos. No es necesario abrazar estas ideas. Leemos lo que leemos por la originalidad, la morbosidad y la seriedad, por su manifiesto a sacrificarse por la verdad. Dentro de este apartado sobre la verdad, es muy interesante lo que se nos dice sobre las verdades absolutas, las cuales no existen al ser la verdad en muchos casos meramente superficial. La verdad se hay en los grises, en las perspectivas y en una reflexión constante sobre la información que receptamos. Gracias.